... Primero agradecer por la invitación a la entrega del equipamiento del hospital militar acá en Miraflores. Les pido confianza en este tipo de trabajo que con todas sus limitaciones y capacidades se ha propuesto sacar adelante esta corporación. Si bien, como decía nuestro gerente general de Cosmila, es una inversión de 250 millones que se ha hecho durante todo el año y concretamente aquí 26 millones de bolivianos para tener los equipos más modernos en la salud. Decidimos empezar de manera paulatina a atender de manera gratuita a familias que nunca tenían seguro. Médicos, enfermeras, enfermeros, hagan mucha conciencia sobre la vida. Hoy hemos podido demostrar que con transparencia y con una planificación sobre el servicio que vas a dar es posible hacer una inversión fuerte como la que hoy se está haciendo en Cosmil. El objetivo principal de la corporación es integrar las 24 regionales de la corporación a nivel nacional. Felicitar por esta adquisición del equipamiento del mano general en todos los mandos militar. Señor presidente, muchas gracias por visitar nuestro hospital. Claro que no se olvide de nosotros en su hospital.